¿Qué tal amigos usuarios de YouTube? Yo soy la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto, con muy, pero muy buenas noticias el día de hoy para la comunidad inmigrante. Algunos están tristes, pero una gran mayoría de nuestra comunidad está muy feliz porque el presidente por fin dio a conocer los detalles, algo generalizados, pero de su plan de acción ejecutiva. Esto ocurrió esta semana y las noticias son muy buenas, están muchos en júbilo y esto cuando empieza en la primavera del 2015. Voy a hablar de qué es, quién califica, qué no es este programa, qué hacer desde ahora, qué evitar y mis recomendaciones. Les sugiero por favor desde ahora que compartan este video a familia, amistades, información muy importante y mucho más completa que en los noticieros que he hecho a nivel nacional y local, porque obviamente tenemos un poquito más de tiempo. Así es que por favor compartan el video. ¿Qué es una acción ejecutiva? Es algo temporal, no es permanente, no conduce a residencia, no conduce a amnistía y como los republicanos lo están llamando, no es una amnistía. Es un programa temporal que va a durar tres años únicamente y al salir Obama podría terminar. Sin embargo, no tengan miedo a solicitarlo. Esto es como DACA o Acción Diferida para los jóvenes se acabe y se acabó el permiso de trabajo. ¿Pero qué van a obtener mientras tanto? Permiso de trabajo, licencia de conducir, seguro social, salir de las sombras en este país, poder estudiar, comprar, agarrar licencias para ejercer sus carreras o sus oficios y profesiones, comprar casas, adelantar y mejorar como han hecho todos los inmigrantes en esta comunidad después de cientos de años. Así es que vamos más a ser los que vamos a mejorar este gran país. Ahora, ¿qué es lo que es? Es un programa en doble sentido. Uno es DACA. DACA se limitó a que los jóvenes tenían que haber llegado desde el 2007 o antes y tenían que ser menores de 31 años cuando empezó este programa. Se ha expandido. Ahora la ley va a decir, o este programa va a decir, mejor dicho, que todos los que hayan llegado del 2010 para atrás van a ser elegibles para DACA, los estudiantes o jóvenes, y también no va a tener fecha de tope, más bien edad de tope. La edad tope antes era 31 años. Ahora una persona que tiene 35, quizás 40, va a poder ser elegible para DACA si llena todos los demás requisitos. Así es que DACA es una de las primeras expansiones que dio el presidente. La segunda es para padres que tienen hijos nacidos en Estados Unidos o también hijos que son residentes permanentes, o sea, tienen tarjeta verde. ¿Qué recomiendo? Recomiendo que lo que deben hacer desde ya, yo ya lo he dicho en la radio, en la televisión, compren sobres, compren cajas de cartón y empiecen a poner los documentos de este año 2014 hasta atrás, 2009, 2008, año por año. ¿Qué documentos? Van a querer ver que usted ha vivido aquí por cinco años consecutivos. No me consigan los del 90 ni los de los 80, los últimos cinco o seis años. ¿Qué documentos quiere ver inmigración? Por lo general, y acuérdense, yo hice la ley de amnistía, trabajé en la ley de DACA, entonces conozco bien lo que les gusta ver en un paquete. Van a querer ver documentos de identidad. Pida su acta de nacimiento de su país y si no la tiene, pida su pasaporte en los consulados de su país en Estados Unidos o su matrícula consular. Saque las actas de nacimiento de sus hijos nacidos aquí. Si su hijo es residente y no vive con usted o está en otro estado, pídanle copia de la mica de sus hijos, parte de enfrente y de atrás, para ya tenerla. Empiecen a recopilar pruebas. Y si no tienen pruebas en casa de que han estado aquí los últimos cinco años. Hacer memoria. ¿Dónde han ido sus hijos a la escuela? ¿Dónde ha firmado usted por ellos? ¿A qué doctor los ha llevado? ¿A qué doctor ha ido usted? ¿Un dentista? ¿Un oculista? Todos estos documentos van a ser pruebas que le van a servir. Se ha mandado dinero a su país de origen y tiene los recibos. También documentos importantes que le puedan servir. Documentos con su nombre y fecha vitales para este programa. Que una persona les escribe una cartita diciendo que lo conocen. Prueba muy, pero muy insignificante y de poco peso. Así es que a conseguir las pruebas desde ya. ¿Qué evitar? Los notarios, los llena papeles. Ya conozco yo a colegas que nunca han hecho inmigración. Han hecho accidentes, divorcios, otro tipo de casos, pero nunca han hecho inmigración ya tomando cursos de inmigración para poder tomar ventaja de este nuevo plan. Ahora, una persona que ya tiene muchos años va a traer toda esa experiencia de los años que ha tenido en diferentes programas de inmigración, más el conocimiento de este nuevo programa para mejor asesorarle y asistirle a usted y mejor preparar su solicitud. Así es que cuidado con los que pregunte cuántos años tiene usted haciendo derecho inmigratorio y vean si son parte de la organización AILA, AILA.org, si están registrados. Ahí va a decir la experiencia en años que tienen para asegurarse usted que tiene alguien competente en el ramo de inmigración. Evite, por favor, a notarios y por favor no le dé su dinero a nadie todavía. El programa aún no empieza. El de DACA empieza en 90 días y el programa para padres de ciudadanos y residentes en la primavera del 2015. Así es que esperar a empezar a trabajar usted en su casita y en su país de origen en recopilar todos esos documentos para estar listos. Por favor, compartan este video. Esta información es vital, muy importante. Recuerden, es temporal, no empieza aún, no le den su dinero a nadie y por favor, el que les diga que tiene contactos dentro de inmigración, sálganse corriendo de ahí. El que les diga que ya saben cómo es la forma y que vayan y se formen con ellos porque van a ser de los primeros, también salgan corriendo de ahí. Vayan con personas honestas y de reputación, que conozcan familiares y amistades y que sean parte de EILA, A-I-L-A. Hasta la próxima.